Buenos días, vamos a comenzar con el seminario básico del programa de doctorado de estadística, optimización y matemática aplicada dedicado a la teoría de juegos y sus aplicaciones. El esquema de esta presentación se divide en tres partes, tenemos tres partes. Una es una introducción muy breve a los juegos cooperativos. Otra sería una primera aplicación de la teoría de juegos a los juegos que se obtienen a partir de problemas de optimización. Por lo tanto, estaremos hablando de problemas de teoría de juegos asociados a problemas de gestión de operaciones. Y, por último, las aplicaciones de la teoría de juegos a problemas de bancarrota. El hecho de elegir la teoría de juegos cooperativos se debe a que, principalmente, los investigadores del Centro de Investigación Operativa que trabajan en el ámbito, en el campo de la teoría de juegos, se dedican mayoritariamente a la investigación en juegos cooperativos. Y el hecho de elegir estas dos aplicaciones es porque estas son, digamos, las dos líneas de investigación del grupo de investigación de la teoría de juegos del Centro de Investigación Operativa más sólidas, las que llevan más tiempo y sobre las que más resultados se han obtenido. Empezaremos, pues, con esta breve introducción sobre qué es la teoría de juegos y las aplicaciones que tiene. Aunque nosotros, luego, cuando profundicemos un poquito más a lo largo de este seminario, veremos algunas aplicaciones muy concretas. La teoría de juegos es algo, obviamente, es una disciplina matemática dentro de la investigación operativa porque se dedica, precisamente, es a modelizar situaciones en las que hay conflicto y cooperación porque se da la presencia de dos o más individuos que tienen que tomar decisiones considerando que ambos son racionales, ¿de acuerdo? Es decir, que ambos intentan maximizar su utilidad, su función de utilidad, que será, pues, la que corresponde a cada uno de ellos. La teoría de juegos, aunque es una disciplina muy joven porque empezó a finales de los cuarenta, bueno, a mitad del siglo pasado, sin embargo, ha tenido una gran cantidad de aplicaciones fundamentalmente en el ámbito de la economía. Entonces, bueno, que ha tenido muchas aplicaciones en el ámbito de la economía, pues, se vea de esta manera porque aquí tenemos todos los premios Nobel que han trabajado en teoría de juegos y que han recibido un premio Nobel por sus trabajos de teoría de juegos porque hay otros premios Nobel que también han trabajado en teoría de juegos y han recibido el mismo pero recibieron el premio Nobel por otras circunstancias, por otros desarrollos teóricos que realizaron. Pero todos estos recibieron su premio Nobel por el desarrollo que hicieron en la teoría de juegos. Empezando por Harshan Nash, que es famosamente conocido, pues, por la película, Shelton en el año 94, Aumann Schelling en el año 2005, Hurwitz, ya fallecido y, de hecho, recibió el premio Nobel con noventa y tantos años, Masking y Margeson en el 2007, y los recientemente galardonados, apenas hace un año, es Shapley y Roth, que fueron, bueno, es en el 2012, no en el 2013, ¿vale? Otras aplicaciones de la teoría de juegos en sus 50 años de vida son a la ciencia política, a la biología evolutiva y la genética, a las ciencias de la computación, a los propios fundamentos de la matemática, a la estadística, a la contabilidad, a la psicología social, al derecho, a la epistemología y la ética y a la ingeniería en todos sus ámbitos, tanto en la ingeniería industrial como en la ingeniería de telecomunicaciones. En el caso que nos ocupa, en el Centro de Investigación Operativa, nosotros, en el desarrollo de la teoría de juegos, las aplicaciones que hemos desarrollado se han dado, pues, en una parte en ciencia política, también hemos hecho alguna aplicación en contabilidad, varias aplicaciones en ingeniería, sobre todo en ingeniería de telecomunicaciones y, luego, fundamentalmente, en economía y dentro de economía es en la gestión, en el management, ¿de acuerdo? Que sería la gestión asociada a problemas de optimización, o sea, problemas logísticos. Entonces, bueno, esto sería una visión de todas las oportunidades que nos ofrece la teoría de juegos para una cantidad de ámbitos muy importante. Para aquellos que les pique la curiosidad sobre las aplicaciones estadísticas, es porque la estadística, a fin de cuentas, es un campo de teoría de decisión y un campo más amplio de teoría de decisión es cuando tenemos más de un decisor y ese es el caso de teoría de juegos. Por lo tanto, la estadística, en algunos sentidos, se puede modelizar, por ejemplo, los contrastes de hipótesis, como si fuesen juegos. ¿Vale? Los juegos cooperativos, ¿qué es lo que nos va a ocupar? Nosotros nos centramos, aunque se han realizado trabajos en juegos no cooperativos, mayoritariamente las líneas de investigaciones dentro del ámbito de los juegos cooperativos y estos juegos tienen cuatro características fundamentales que deben de darse para poder hacer un análisis desde este punto de vista de una situación en la que haya conflictos de intereses. El primero es que existan acuerdos vinculantes. Es decir, si no existen acuerdos vinculantes estamos en una situación no cooperativa porque realmente nadie puede forzar a que alguien haga lo que tenga que hacer porque puede romper siempre el acuerdo. Por lo tanto, el acuerdo vinculante es fundamental y el acuerdo vinculante es lo que nos lleva a la formación de coaliciones. ¿De acuerdo? Luego estaría, la utilidad puede ser transferida entre los miembros de una coalición. Es decir, permitimos que haya compensaciones. Tampoco es tan extraño cuando la gente pretende llegar a un acuerdo pues hace sesiones unos a los otros. Pues nosotros también aquí aceptamos que existan sesiones y que esas sesiones pueden estar acotadas. No siempre pueden cederse todo lo que se quiera ni de la manera que se quiera sino que seguramente en algunos casos pues existen algunas limitaciones derivadas de lo que sea. Luego tiene una función de pagos, que esta es la función característica que nos representa el conjunto de puntos que son alcanzables por una coalición. Es decir, qué pagos pueden ellos asegurarse por sí mismos. Y por último, el objetivo generalmente siempre es conseguir que todos los agentes implicados en la situación que estamos estudiando, en la que hay conflictos de intereses, finalmente cooperen. Por tanto, pues es un enfoque en el cual se promueve la participación de todos los agentes involucrados en un problema para obtener el mejor resultado posible. La definición que voy a dar de juegos es la más general de todas, que es la de un juego NTU. Es decir, un juego en el que la utilidad se puede transferir de una manera acotada. Si luego lo dejamos libre, pues obtendríamos un juego de utilidad transferible. Entonces, esta definición, como es la superior y luego a lo largo de la charla, de este seminario, veremos algunas aplicaciones en las que hacemos uso de esta definición más general de juego, es por ello que es la que utilizamos. Entonces, un juego N personal, N significa que N individuos, que estarían dentro de este conjunto N y una función característica que asigna a cada conjunto un conjunto cerrado y convexo de oportunidades de reparto. Este conjunto cerrado y convexo tiene que tener ciertas propiedades. Una es que es no vacío, porque si no tienen ningún tipo de reparto, no pueden llegar a un acuerdo. La segunda es que si hay un acuerdo que es alcanzable, todos los que son inferiores también son alcanzables. Y la tercera es que todas están acotadas, es decir, que nadie puede conseguir infinitos pagos, un pago infinito. Luego, a esta definición de juego muchas veces se le suele reclarir la de superabitividad, de alguna manera porque, como lo que estamos interesados es en que todos los individuos que participan en el problema cooperen, si no existe algún tipo de dinámica en la que la colaboración sea beneficiosa, pues seguro que no van a cooperar. Entonces, en algunos casos, se fuerza esta propiedad, la de superaditividad. Es decir, que la unión de individuos, pues siempre es mejor que estar separados. Aunque esta no es obligatoria. Es decir, la definición sencilla ocuparía simplemente los puntos 1, 2 y 3. Aquí tenemos ahora un par de ejemplos. Este primer ejemplo, vemos que el jugador 1 y 2, tenemos un juego de tres jugadores, una función característica que tenéis aquí dibujada, bien en la recta real, cuando es un único jugador. Es decir, todos los jugadores se pueden garantizar, en este caso, con mucho cero o menos. Siempre tienen la posibilidad de quemar dinero. La siguiente es esta, que cuando los jugadores 1 y 2 cooperan, pueden conseguir hasta siete unidades, pero no se las pueden distribuir libremente. Este no puede conseguir siete y este tampoco. Este, como mucho, puede conseguir tres y este, como mucho, cuatro. Lo mismo sucede, o cosas similares, cuando cooperan el jugador 1 y el 3, o el 2 y el 3. Y aquí, pues tenemos, cuando cooperan el jugador 1, 2 y 3, como está representado, de que el jugador 2 puede alcanzar hasta diez, el jugador 1 puede alcanzar hasta diez, y el jugador 3 puede alcanzar hasta cinco. Pero no existe una distribución que permita todos los posibles repartos. Entonces, este es un juego en el que lo que puede alcanzar el candidato está restringido. No existe una libertad absoluta para transferir utilidad de unos individuos a otros. En este otro juego, que está definido exactamente muy parecido, observamos también que uno puede conseguir por sí mismo nada o quemar dinero. Sin embargo, aquí, cuando los dos cooperan, pueden conseguir entre los dos siete y se lo pueden distribuir libremente. Vemos que sucede lo mismo aquí, aquí y aquí, que tendríamos el simplex. Un simplex en el cual todos los individuos pueden conseguir y cualquier distribución es posible. Estaríamos dentro de este hiperplano. ¿Vale? Entonces, este juego realmente es un juego de utilidad transferible. Porque pueden transferirse de utilidad de unos individuos a otros de forma libre. ¿De acuerdo? El anterior es la forma más general en la que existen restricciones en la transferencia de utilidad. Entonces, bueno, nosotros, la mayoría de los juegos y las aplicaciones que vamos a ver aquí van a caer debajo del paraguas de los juegos de utilidad transferible. Por una razón son las más sencillas y también las más manejables. Los juegos de utilidad en los que no existe una libertad plena para transferir utilidad de unos individuos a otros son bastante más complejos y, bueno, pues existen menos trabajos en la literatura en los que se realiza ese enfoque. En cualquier caso, aquí también veremos alguna aplicación en ETU que hemos desarrollado. Entonces, bueno, los juegos de utilidad transferible tenemos el conjunto de jugadores, la función característica. Esta función característica es una función definida de partes de n que en teoría de juegos se suele definir como la potencia 2 enésima de n, donde n es el conjunto. Esto es una convención. No es matemáticamente, quizás no es correcto, pero en teoría de juegos esto lo que significa son partes de n. Es decir, para cada subconjunto posible que podemos hacer, o por cada coerción posible, le asignamos un valor. Y algunas clases interesantes de juegos de utilidad transferible son los juegos superaditivos, que como podemos ver es que la unión de jugadores siempre es mejor que la suma. Es decir, hay sinergias positivas. Luego tenemos convexos, que significa que en este caso, como veis, no tiene por qué ser intersección disjunta, sino que lo que pueden ganar cuando la unión más la intersección es mayor o igual que la suma. Esto que se ve aquí se puede expresar de otra manera y tiene un cierto efecto bola de nieve. Esto, con otra definición distinta o reformulando esto de otra manera, se observa que esto lo único que significa es que cuantos más jugadores cooperan, el beneficio incrementa exponencialmente, de alguna manera. Por eso se llama efecto bola de nieve. Un juego simple, estos son los utilizados en las análisis de los estudios políticos, porque puede ser ganar una moción o perderla. Entonces son simplemente juegos cuyo valor es 0-1. Pierdes la moción o ganas la moción. Que es lo que sucedió pues ayer o antes de ayer con la moción de censura en Extremadura. O se gana o se pierde. Es 0-1. Y ahí también he estado de los acuerdos vinculantes. El Partido Popular tiene un acuerdo vinculante con Izquierda Unida y se ha hecho valer. Si no nos formarían una coalición sería inestable, ¿de acuerdo? Y luego el juego suma, pues que simplemente es que si tenemos dos funciones características definidas sobre el mismo conjunto de jugadores, pues la suma simplemente es la suma de los valores que pueden alcanzar en cada uno de ellos. Entonces, una vez que tenemos lo que es un juego, porque claro, cuando uno tiene un problema de optimización, que es uno de los seminarios que di unos días atrás, pues sabe cuál es lo que tiene que hacer. Obtener una solución óptima de ese problema que optimice algún parámetro del mismo, que está medido o está evaluado a través de una función objetivo. En este caso, como lo que queremos es que colabore, nuestro objetivo fundamental es cómo se lo reparten. Es decir, uno colabora si le es beneficioso. Y le es beneficioso si lo que le toca le resulta rentable. Entonces, además de ser rentable para cada uno de ellos, pues en teoría de juegos cooperativos lo que nos gusta es ser justos. Es decir, hay que hacer repartos que los satisfagan a todos y al mismo tiempo cumplan algunos principios de equidad o justicia. ¿De acuerdo? Desde este punto de vista, nosotros lo que se hace con este tipo de análisis es un análisis normativo. Es cómo se debería actuar para obtener un reparto justo. ¿De acuerdo? No es un reparto positivo en el sentido que no vemos lo que ocurre y luego modelizamos. Simplemente es un enfoque desde una perspectiva teórica. Las soluciones, bueno, las más conocidas porque son las que surgieron en el inicio del desarrollo de la teoría de juegos son el conjunto de imputaciones, que serían todas las distribuciones que garantizan a cada individuo lo que se puede conseguir por sí mismo. Y al mismo tiempo son eficientes. Es decir, todo el beneficio que se logra la cooperación es distribuido. El núcleo sería, pues lo mismo, es decir, cogemos el conjunto de imputaciones, respeta a los individuos, respeta que se haga la distribución completa de la ganancia de la cooperación y luego garantiza que ninguna coalición salga perdiendo. Es decir, no solamente tiene en cuenta a los individuos sino a todas las posibles coaliciones que se pueden formar con ellos. Entonces, el núcleo es un concepto de estabilidad muy poderoso porque, obviamente, si una solución está en el núcleo no puede ser bloqueada porque ninguna coalición puede decir que está descontenta. Ni ningún individuo. Por lo tanto, son soluciones que tienen todos los visos y todas las papeletas para poder ser implementadas de forma real. El núcleo tiene ciertos problemas. Uno de ellos es que puede ser muy grande y, por tanto, seleccionar una distribución es difícil o incluso puede ser vacío. Con lo cual, tampoco nos dice nada. La alternativa es generar valores y el valor más conocido es el de Shapley. Este valor fue propuesto en el año 53, pues, por el premio Nobel y esta es una de las razones por las que le han dado el premio Nobel, entre otras. La otra es por el diseño de los mercados. Entonces, el valor de Shapley simplemente es una ponderación de lo que contribuye. Es decir, es un promedio, una media ponderada, de lo que contribuye cada jugador a cada coalición. Es decir, si hacemos la media de lo que contribuye a cada una de las coaliciones en el problema que estemos trabajando, pues, esa media ponderada es el valor de Shapley. Y la ponderación es considerando que todas las coaliciones y todos los individuos son equiprobables. Y, entonces, esa probabilidad de que se forme esa coalición viene dada por esta expresión, considerando, pues, la equiprobabilidad de los individuos y de las propias coaliciones. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un juego muy simple, un juego de utilidad transferible con tres jugadores. Si no cooperan 0, 7, 7, 6 y 10, que sería muy parecido al que vimos en el ejemplo anterior, pero ya expresado sin necesidad de hacer hiperplanos ni nada de eso, porque sabemos que la utilidad se puede transferir de unos individuos a otros de forma libre, con lo cual no es necesario hacer ningún tipo de dibujo o análisis. Entonces, el núcleo se puede representar en el simplex, es decir, el simplex nos daría el conjunto, pues, de todas las posibles distribuciones entre los jugadores 1, 2 y 3. Entonces, si representamos estas, las restricciones que esto impondría, las restricciones del núcleo que nos impondrían en este simplex, vemos que el núcleo es un único punto, que es el 4, 3, 3. En este caso el núcleo es perfecto, nos da ya la solución y mejor solución que esa no va a poder haber, porque esta es la unidad que no puede ser bloqueada por ninguna otra, ¿vale? Luego, si hacemos el valor de Sapli, que una forma de calcularlo, pues, es considerar todos los órdenes posibles en los que se forman las coaliciones, y, entonces, calcular la media. Entonces, que es lo que he dicho antes de la equiprobabilidad. Es decir, todos los órdenes en los que se forman las coaliciones son equiprobables, se calculan las contribuciones marginales de cada uno de ellos, y la media sin más. Y, entonces, vemos que el valor de Sapli, pues, no es estable. La ventaja del valor de Sapli es que, cuando el núcleo sea vacío, pues, generalmente tendremos valor de Sapli y tendremos algo que hacer. Pues, si el núcleo es vacío, es seguro que estabilidad no vamos a tener. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual, pues, el núcleo es muy grande. ¿Y cuál es la mejor solución? Pues, ahí ya tenemos un problema. Sin embargo, pues, el valor de Sapli, pues, es siempre un punto y, por lo tanto, más sencillo. Y que, en este caso, pues, estará por el núcleo. Por lo tanto, significa que está bien. Es una solución estable, la podemos calcular fácilmente, en este caso, porque al introducir órdenes, pues, ya tienen cierta complejidad computacional. Igual que el propio núcleo porque tenemos que considerar todas las restricciones posibles, ¿no? Y todas las condiciones posibles, pues, es 2 elevado a n, que son muchas restricciones. Entonces, vamos a ir ya a lo que... Esto ha sido un repaso brevísimo por la teoría de juegos, entendiendo que, seguramente, en algún momento de vuestra formación, algo habréis recibido sobre ello. Pero la ventaja que tenemos con teoría de juegos es que es bastante intuitivo. No se necesita tener un conocimiento profundo sobre la disciplina. Simplemente entender el concepto y los conceptos que es un juego, que los individuos cooperan y obtienen un beneficio o distintas posibilidades de repartirse ese beneficio y que existen soluciones para decidir cuándo una solución, pues, es buena o es mala, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, aquí en el programa de doctorado, los investigadores que pertenecemos al mismo, en uno de los campos donde más hemos desarrollado nuestra actividad es en los juegos asociados a problemas de optimización. La razón es sencilla. Nosotros somos matemáticos procedentes de la investigación operativa. Pues, si quieres hacer análisis más allá de un único decisor, es aplicar la teoría de juegos a estos problemas de optimización, que es en los que hemos sido formados durante toda nuestra carrera académica, ¿no? Entonces, en la investigación operativa, normalmente, se trata de optimizar sistemas y, generalmente, pues, hay un único decisor. Con lo cual, una vez que tenemos el modelo matemático, tenemos la solución óptima y ya sabemos lo que hacer. Decir esto es muy trivial porque todos sabemos que encontrar solución óptima según de qué problema es muy difícil. Por lo tanto, cuando decimos sencillamente se encuentra la solución óptima, lo de sencillamente es entre comillas, porque todos son muy difíciles de resolver. Pero, claro, cuando lo aplicas desde el punto de vista de la teoría de juegos, tú asumes que eso se puede resolver. En algún momento dado dará la solución óptima, obtendremos alguna solución. Entonces, aquí tenemos un pequeñito ejemplo. Este es muy sencillo. Tenemos que Ana tiene una pequeña empresa que produce dos tipos de bienes perfectamente divisibles, que para ello necesita también dos materias primas ó dos recursos para producirlo, y tiene una tecnología que tiene unos ciertos requerimientos de cada uno de los bienes. Este es un problema de producción lineal como el que se veía en el seminario básico de modelos y técnicas de optimización. El problema que habría que resolver es este. Quiere maximizar el beneficio que puedes producir en la empresa restringido a tus capacidades. Esta es tu tecnología y estos son tu disponibilidad de recursos. Y, entonces, si uno soluciona esto fácilmente, casi a mano se puede hacer, pues sostiene que la solución óptima es 2.6 y el valor óptimo es 28. Aquí Ana solo tiene que tomar su decisión y ya está. Ahora pensemos que Ana no está sola en ese mercado, sino que también tiene a su amigo Bernardo. Lo de llamarlos Ana y Bernardo, pues lo veis por qué, ¿no? En inglés siempre es Ana y Bob. Pues aquí es Ana y Bernardo. Entonces, pues su amigo Bernardo también está allí en el mercado, produce lo mismo y utiliza materias primas. Pero en este caso las materias primas que antes había, pues están repartidas entre Ana y Bernardo. Entonces, Ana tiene este problema, Bernardo tiene este problema, los dos tienen la misma tecnología. Si los dos actúan separadamente, pues la solución óptima en un caso es 0.4, es producir todo del bien 2. Y el valor óptimo que obtienen es 12. Para Bernardo, pues no, es mucho más rentable producirlo todo en el bien 1. Tiene que producir 2.67 unidades. Estamos diciendo de que el bien era perfectamente visible. Es decir, puede ser pues un aceite a granel, es decir, que ya puedes, es perfectamente visible. Y entonces el valor óptimo es 13.33. Es decir, tenemos, en el mercado existen las mismas materias primas, tenemos las mismas funciones de beneficio y al mismo tiempo tenemos la misma tecnología. Obviamente, si Ana y Bernardo, pues decidiesen colaborar, pues tendríamos que ganar 28. Y está claro que 12 más 13 es más pequeño que 28. Es decir, que si Ana y Bernardo, pues pusiesen en común sus recursos, pues obtendrían un beneficio extra con respecto al que obtienen por separado. Entonces, la cuestión es, vamos a colaborar, pero el siguiente paso es, ahora hay que ponerlos de acuerdo. Entonces, ¿cómo ponerlos de acuerdo? Bueno, pues nosotros es aplicando teoría de juegos. Existe un conflicto, porque es cómo repartimos esto y hay un conflicto de intereses, porque ambos querrán obtener lo máximo posible y entonces pues hay que darle una respuesta. Y una posibilidad es utilizar este enfoque, es modelizar esto como un juego y utilizar las soluciones o todo el aparato matemático que nos da teoría de juegos para dar una solución a este problema. Entonces, este tipo de situaciones, pues son muy sencillas de encontrar. En el seminario anterior, cuando veíamos los modelos de optimización, ahí siempre considerábamos que había un único decisor que tenía una decisión. Pero eso no tiene por qué ser siempre así. Es decir, en un sistema puede haber más de un decisor. Y si hay más de un decisor, lo que ocurre es que hay conflictos de intereses. Porque quizás cada decisor posee o controla una parte o más del sistema. Y si existen conflictos de intereses, hay que ponerlos de acuerdo. O bien compiten o bien colaboran. Un ejemplo es incluso en las redes de telefonía móvil. Es decir, ahí tenemos decisores. Cada celda tiene que tomar sus decisiones de cómo hacer las asignaciones. En función de cómo hacer las asignaciones, puede perjudicar o interferir las decisiones que toma otra celda. Por lo tanto, tenemos un problema que es un problema de ingeniería. Ahí no hay personas, sino que hay simplemente robots o autómatas que toman decisiones que compiten por los recursos. En este caso, el espectro radioeléctrico. Entonces, si somos capaces de coordinarlos, seguro que podemos conseguir una mejor solución. Porque existe un conflicto de intereses. Incluso en un problema que inicialmente uno puede pensar no, no, si el decisor es el propietario de la red. No. Pero una vez que el propietario de la red suelta el sistema, las propias celdas del sistema compiten entre sí. Por los recursos que son bastante escasos. Entonces, lo que aquí se propugna es que entendemos que en muchos de los problemas de optimización, el problema no termina optimizando. Sino que hay que dar un paso más allá y el problema acabará cuando demos una solución a todo el sistema plena. Es decir, una solución óptima junto con un reparto de los beneficios, los costes que se generen en el sistema cuando todas las partes involucradas colaboran. Entonces, para eso necesitamos la teoría de juegos cooperativas. Porque queremos que las partes se entiendan, que las partes colaboren y entonces obtengamos el óptimo más alto. Sobre todo en este tipo particular de problemas que son problemas de optimización. Entonces, en general, si tenemos un problema de optimización cualquiera, y esto es lo bonito de las matemáticas, ¿no? Un problema de optimización P. Ya puede ser NP completo, NP difícil, lo que queráis. Es un problema P. Entonces, para nosotros el problema P es tan sencillo como que si no hay nada es cero. Si tenemos todo, es decir, todas las partes que participan en el sistema y que tienen capacidad de decidir, es decir, poseen o controlan algo del sistema, si todos colaboran obtenemos el valor óptimo del problema P. Que vemos que aquí se simplifica todo, ¿no? No decimos cómo se soluciona, sino que si conocemos la solución, pues tenemos esto. Y si solamente hay unas partes del sistema que cooperan, pues obtenemos un valor óptimo de ese problema, pero restringidos a las partes controladas por ese. ¿De acuerdo? Entonces, igual que tenemos, aquí estaríamos hablando valor, es decir, que estamos maximizando, también podríamos tener problemas de costes. Es decir, si imaginar que queremos hacer una planta depuradora porque aquí hay unas industrias potentísimas químicas y hay varias industrias químicas. Y entonces, una opción es que cada industria se hace su depuradora o se hace una depuradora para todas. Obviamente, eso cuesta dinero. Si colaboran y solo hacen una planta depuradora dimensionada adecuadamente para todas ellas, seguro que es más barato que hacer tantas plantas de depuración como empresas químicas haya. Entonces, ahí hay costes. La cuestión sería cómo repartir el coste. El problema es el mismo. Lo que ocurre es que aquí, en vez de poner V, que es de valor, pues pondríamos C de coste. Y el coste sería, en este caso, minimizar el coste de hacer esa planta o lo que corresponda. Entonces, estos juegos se conocen por sus siglas en inglés, que son OR games, Operation Reserved Games. Particularmente, si estos juegos son lineales, es decir, si el problema de optimización que abordamos es lineal, pues entonces son Linear Programming Games. Y, de forma general, si se ve desde una perspectiva más industrial, desde una perspectiva más de gestión, casi todos los problemas de optimización a los que nos dedicamos son problemas de logística, en un sentido u otro. Se le podría llamar los Logistic Games. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso es para gustos, ¿no? OR games sería, directamente, pues el nombre más de investigación operativa. Logistic Games es un nombre mucho más relacionado con lo que se llama la industria y la empresa. Pero, al final, es lo mismo, ¿no? Básicamente. Bien. Entonces, hay una cosa muy positiva en optimización, porque si tenemos problemas de optimización, hay conceptos de optimización que podemos utilizar. Y el más bonito que podemos utilizar es la dualidad. ¿De acuerdo? Entonces, si utilizamos la dualidad y las soluciones que proporcionamos son asociadas a la dualidad, pues entonces podemos conseguir el conjunto de Owen. Asociar, utilizar dualidad, está bien, ¿por qué? Porque la dualidad, lo que nos traduce un problema de optimización, que inicialmente puede estar totalmente aislado de los precios, lo reconvierte en un problema de precios. Hablamos de precios sombra. Con lo cual, si existen precios, significa que podemos pagar. Y si podemos pagar, podemos obtener soluciones, porque, a fin de cuentas, generamos un valor, y ese valor se puede pagar, o ese coste se puede distribuir. ¿No? Entonces, pues el conjunto de Owen está asociado a los conceptos, a las soluciones duales, al concepto de dualidad en programación matemática. Entonces, bueno, el conjunto de Owen, de un problema cualquiera, donde P es el problema de optimización, una clase, pues no sé, del problema del agente viajero, pues es el conjunto de pagos que se alcanzan por medio de soluciones duales óptimas. Si éstas se pueden obtener, si no se pueden obtener, pues es otra cosa, pero si el problema se presta a ello, pues es una solución. Sin embargo, el conjunto de Owen no es una solución propia. ¿Qué significa una solución propia? La solución propia que significa es que, si tenemos dos problemas que dan la misma función característica, el conjunto de Owen no tiene por qué dar la misma solución. Es decir, el conjunto de Owen es problema dependiente. Por lo tanto, no es una solución propia, porque no depende de la función característica, sino que depende de otras cosas. Con lo cual, esto también nos da una idea de lo que sucede en la función característica. El conjunto de Owen depende de la estructura directa del problema. La función característica prescinde de la estructura y se queda solo con el valor. Con lo cual, esa no coincidencia no tiene por qué ser vista como algo negativo. Simplemente es que cuando utilizamos la función característica o una función de costes, estamos renunciando a algo de información que hay en el problema. Mientras que si nos quedamos con el conjunto de Owen que utiliza soluciones duales, las soluciones duales se basan en la estructura del problema. Y entonces, al tener más información, dos problemas que en valor pueden ser equivalentes, no tienen por qué ser equivalentes en estructura. Es decir, el que no se apropia no es un hándicap, simplemente significa esto. Es decir, que la función característica es un elemento reduccionista, un elemento simplificador para analizar un problema, centrándonos única y exclusivamente en el valor o en el coste de las cosas. Mientras que la solución de Owen se queda con el valor y el coste de las cosas, más la estructura del problema, porque solución se obtiene a partir de una solución dual, y esa solución dual está vinculada al tipo de problema que tengamos. ¿Vale? Entonces, el nombre del conjunto de Owen se lo dieron Anita Vangelicom en el año 2000. Bueno, y otros autores, no recuerdo cuáles, eran varios, en el año 2000. Potters y Thais. Ah, Potters y Thais. Bueno, pues Vangelicom, Potters y Thais. Y lo llamaron conjunto de Owen en honor a Guillermo Owen, que fue el primero que utilizó estas cosas de soluciones duales para dar soluciones a un problema de optimización. Antes se le habían dado nombres variopintos, pero ellos ya lo estabilicieron y desde el año 2000, fijaros que hace poquito, este concepto de solución ya tiene nombre propio y todo el mundo cuando escucha esto entiende qué es lo que se está haciendo. Es que tenemos un problema que depende de las soluciones duales y que es problema dependiente, es decir, depende de la estructura de la solución. Entonces, vamos a poner aquí una colección de modelos de orgs, de juegos de investigación operativa, en los cuales, pues, todos los que trabajamos en teoría de juegos en esta universidad hemos trabajado en alguna ocasión. Entonces, bueno, ¿para qué elegir otros si estos son los que mejor conocemos? Aunque aquí veamos las versiones más simples de ellos, ¿vale? O sea, simplemente, en alguno de estos casos el trabajo que se ha hecho es un paso más allá de lo que vamos a ver aquí. Aquí simplemente vemos, pues, cuál es el modelo y cómo se analiza de forma primaria. Bien. Entonces, los juegos de asignación son los primeros. Juegos de asignación, problemas de asignación, ¿vale? Entonces, consideramos, en este caso, un mercado bilateral porque es una mejor. Eso asignan a trabajadores, a máquinas y tal, vale. Pero aquí es un mercado bilateral porque, a fin de cuentas, tenemos dos conjuntos, uno de vendedores y otro de compradores. Cada uno de los vendedores tiene un contenedor de bienes, cada uno de los compradores quiere comprar un contenedor de bienes y, cuando se hace la transacción entre un comprador y un vendedor, se obtiene un beneficio. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo es cómo maximizamos el beneficio total que puede generar el mercado. Es decir, no les dejamos libremente competir y que establezcan los contratos entre ellos que quieran, sino que decimos es, si todos, a priori, pues, decidiesen cooperar, ¿cómo se hacen las transacciones? A sabiendas de que el bien es común, es el mismo bien, para que el mercado genere el mayor beneficio posible. Entonces, bueno, la solución es, pues, formular un problema de optimización en el que tenemos, si veis, es la estructura del problema de asignación. Obviamente con una peculiaridad, que por eso he llamado contenedor, porque lo hemos relajado. Pero lo bonito que tienen los problemas de asignación es que, como las matrices son totalmente unimodulares, da igual que los relajemos que no. Aplicando programación lineal obtenemos la solución óptima. Y sabemos que en programación lineal no existe salto de dualidad. Y, por lo tanto, los precios sombras tienen sentido. Si nos fuésemos a que tenemos mercados con infinitos vendedores y compradores, que es un trabajo que hicimos en su día con Nati y Steph Taiz, pues las cosas también cambian un poquito. Pero en este caso, en el más sencillo, pues, no cambian, ¿no? Tenemos esto y todo funciona bien y la dualidad es fantástica. Entonces, si los individuos cooperan y tenemos que considerar todas las coaliciones posibles, realmente lo que tenemos que solucionar es un problema para cada coalición. Y ese es el valor de la coalición. Que es el dinero que pueden generar en el mercado cuando están ellas solas presentes. ¿Vale? Y, entonces, esta sería la función, la característica del juego. Es decir, esta es la función que define el valor del juego. Observar que, al final, pues he dicho que es una simplificación del problema. Prescindimos de todo y nos quedamos directamente con el valor. Es VDS. Entonces, este juego se llama juego de asignación. Y fue introducido por Shapley-Schubit en el año 1972. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si uno analiza ese juego, ese juego es superaditivo. Es decir, si hay individuos que cooperan, es mejor que la suma. Es decir, el todo es más grande que la parte. ¿Vale? Que la suma de las partes. Y eso siempre es importante. Eso nos puede invitar a buscar fórmulas para la cooperación. Entonces, la posibilidad que hablaba antes. Si este problema, al relajarlo, admite dualidad. Y la dualidad está hablando de precios. Eso significa que tenemos algo con lo que pagar. Hay un precio por las cosas. Entonces, aplicamos dualidad. Entonces, si resolvemos el problema con dualidad. Observar que aquí no estoy prescindiendo de la estructura del problema. Tomo la estructura del problema de otra manera. Pero es la estructura del problema. Que por eso, el conjunto de Owen no era una solución propia. La diferencia es importante. Aquí me quedo con el valor. Una vez que obtengo el valor, prescindo de la estructura. Aquí no me prescindo de la estructura del problema. ¿De acuerdo? Entonces, dado una solución óptima, esta solución, precisamente, distribuye el beneficio total del sistema. Y, entonces, el conjunto de Owen es, precisamente, el conjunto de todas las soluciones óptimas duales. Pero bueno, aquí las cosas bonitas que tenemos es que, bueno, que el conjunto de Owen tiene alguna propiedad que sea interesante. Sí. Siempre da una solución en el núcleo para este tipo de problemas. Pero es que, además, para los juegos de asignación, el núcleo siempre es una solución de Owen. En este caso, hablar de conjunto de Owen y hablar de núcleo es lo mismo. Por lo tanto, en este caso sencillo, no tengo que resolver la función característica y no tengo que hacer nada. Simplemente tengo que resolver el problema dual, de forma completa, para tener el núcleo del juego. Y eso, pues, siempre está muy bien. Además, si el núcleo del juego coincide con el conjunto de Owen, estamos hablando de que lo único que me interesa en el núcleo no son todas las coaliciones. Solo las de dos individuos. Comprador, vendedor. Es decir, lo único que me interesa mirar es ¿cuál es el beneficio que se genera en las transacciones económicas entre un comprador y un vendedor? Que haya más o menos... Ya me da igual. Yo solo veo todas las posibles compraventas que se pueden producir y prescindo del resto de situaciones un poco más complejas. Bien. Aquí tenemos un ejemplo de Alvin Roth y Sotomayor, del año 90, de un libro que está publicado por la Econometric Society y que es recomendable para todo aquel que quiera introducirse en el campo de los problemas de asignación, transporte o de matching, en los mercados bilaterales. Alvin Roth, aquí, es el que fue premio Nobel en el año 2012. Entonces, bueno, tenemos aquí cualquier problema de asignación viene descrito por su matriz de beneficios. Entonces, obtenemos el dual y, entonces, en rojo, son las restricciones del dual que se cumplirían con igualdad y el nero también para la otra solución. Entonces, el núcleo tiene esta estructura. Simplemente no necesito decir nada a su función característica porque, en este caso, el dual y el núcleo son lo mismo. Pero, bueno, en este caso concreto, si lo dibujamos, esto es la proyección sobre el plano de los compradores, entonces, aquí vemos, este sería el núcleo proyectado sobre uno de los planos. Tenemos dos planos, el plano de los compradores y el plano de los vendedores. Por complementariedad o por diferencia, si sabemos cuánto obtienen los compradores, por diferencia, porque son Usui más Vj igual al beneficio que corresponda, obtenemos el beneficio que obtiene cada uno de los vendedores. Entonces, en este dibujo, pues, observamos que existen dos puntos destacados. Este punto, que es el mejor posible para los vendedores, y el peor para los compradores, porque aquí los compradores obtienen cero y los vendedores todo. Y este es el mejor para los compradores y el peor para los vendedores. Es decir, que existen dos puntos extremos en el núcleo de este juego. Esto es lo que ocurre en este ejemplo, pero Shapley y Subit, en ese sentido, demostraron que esto siempre es cierto. En el núcleo de los juegos de asignación siempre hay un punto que es el mejor posible para los compradores y el peor para los vendedores y existe otro punto, dual, que es el mejor para los vendedores y el peor posible para los compradores. Bien, pues, de aquí nos iremos a los juegos de transporte, que es la extensión natural de los juegos de asignación. También tenemos un mercado bilateral, tenemos vendedores, tenemos compradores, pero ahora cada vendedor tiene un cierto número de contenedores y cada comprador quiere comprar un cierto conjunto de contenedores. Entonces, por cada contenedor que se establece en el contrato de compra-venta, pues se obtiene un beneficio BIJ. Lo mismo que antes, si los dejamos libres, pues se establecerán sus transacciones y ocurrirá lo que sea. Si nosotros queremos optimizar, es decir, maximizar el beneficio total del mercado, lo que tendríamos es un problema de transporte convencional una vez más relajado. Pero al igual que sucedía con los problemas de asignación, el problema relajado de un problema de transporte también da la solución entera por la sencilla razón de que la matriz de restricciones es totalmente unimodular. Con lo cual, pues podemos hablar de los contenedores, pero al final las transacciones que se producen entre los agentes del mercado son transacciones de contenedores completos. Bueno, continuamos con la presentación. Entonces, en este caso concreto, la definición del juego es absolutamente análoga a la anterior. El conjunto de jugadores es el conjunto de vendedores y compradores. Si no hay nadie en la coalición, pues el beneficio que se obtiene es cero. Y cualquier otra coalición que no tiene compradores o no tiene vendedores no puede generar transacciones de compra-venta, no genera beneficio. Y el valor de la coalición, pues es exactamente la solución del problema. ¿Vale? Entonces, observamos de nuevo que cuando obtenemos el valor de la función característica estamos prescindiendo de la estructura. Nos quedamos simplemente con el resultado de la optimización. Estos juegos de transporte, pues se introdujeron en un trabajo de Sánchez Oro, García Jurado y López Cerda en el año 2001. También fueron estudiados, cuando tenemos un número infinito de compradores y vendedores, pues por Nati, Judith Timmer y Steph Taizzi por mí mismo. Estos juegos también son superaditivos y podemos hacer lo mismo que antes. Como hemos podido relajar el problema sin perder la solución óptima, podemos aplicar dualidad y al aplicar dualidad, pues obtenemos soluciones duales. En este caso, pues vemos que las soluciones duales hay que refinarles un poco, porque lo que me da la solución dual es precisamente el precio que me van a pagar por cada uno de los contenedores que yo tengo. Tanto como si yo los quiero comprar como si los quiero vender. Es decir, por mi influencia en el mercado. Si yo quiero comprar ocho contenedores, pues mi influencia en el mercado es ocho y a mí me pagan cada contenedor a lo que haya salido el precio para los compradores. Y lo mismo sucede para los vendedores. Entonces, en este caso concreto, pues también el conjunto de Owen tiene buenas propiedades porque está en el núcleo del juego, pero en general el núcleo no está contenido en el conjunto de Owen. Pues esto ya hemos perdido algo con respecto a los juegos de asignación. Aunque sea algo que se ha perdido, aunque sea algo que se ha perdido, pues bueno, pues sabemos que no somos capaces de describir todo el núcleo con soluciones duales. Entonces aquí tenemos un ejemplo, consideramos un mercado literal. En este caso está por esta matriz de beneficio, que son 2-3. Es decir, tenemos un único vendedor y 2 compradores. El vendedor tiene 4 unidades y los compradores respectivamente 3 y 2 unidades quieren comprar. Las soluciones del dual vienen dadas por este sistema, que es ese único punto. Es decir, el conjunto de Owen en este caso es un punto, mientras que el núcleo es algo mucho mayor. En el caso anterior, como ya habíamos caracterizado el núcleo con el conjunto de Owen, no hemos pensado en las soluciones del primal. Aquí, bueno, nosotros con las soluciones del dual no somos capaces de capturar todas las soluciones del juego, del núcleo. Y entonces podemos plantearnos qué hacer con las soluciones primales. La forma más sencilla es que para cada problema, en este caso tenemos 2 vendedores y 2 compradores, con 6 y 5 contenedores los vendedores y 5 y 6 contenedores de demanda los que desean comprar. Y esta tiene una única solución óptima, que es esto. Si aplicamos un criterio muy sencillo, es que a cada uno le repartimos lo que genera a partes iguales, obtendríamos esta solución, que es el vendedor 1 obtendría 12 unidades monetarias, el vendedor 2, 10, el comprador 1, 10 y el comprador 2, 12. De acuerdo, se generan 24 y 20 y se reparten a partes iguales, contrato a contrato. Bien, entonces estas son las que se denominan las soluciones igualitarias por pares, que se introdujeron en el año 2006. Y entonces estas soluciones van asociadas a las soluciones óptimas de un problema de transporte. Pero entonces esta es una solución tipo conjunto a priori, pero es solo una solución tipo conjunto para un conjunto de medida nula, porque sabemos que todos los conjuntos, los problemas de transporte que tienen más de una solución, es un conjunto de medida nula sobre el conjunto de todos los problemas del transporte. Con lo cual, en la inmensa mayoría de los problemas del transporte que nos vamos a encontrar, esto realmente es un valor. Nos da un único punto. ¿Vale? Entonces, bueno, en ese caso, pues esto no es que juegue el papel del valor de SAP, es otra cosa, pero realmente es una especie de valor asociado a los juegos de transporte. Algunos comentarios sobre esta solución es que cuando nosotros dividimos a partes iguales, estamos suponiendo que los jugadores, es decir, todos son simétricos. Podríamos suponer que no lo fueran. ¿Vale? Y entonces eso significa que cada uno tendría un peso, y el dinero que recibiría en cada contrato dependería de su peso relativo con su adversario. Entonces, también, eso es la primera. Lo importante que tiene esto es que si consideramos pesos, lo que sí está demostrado es que cualquier solución del núcleo realmente lo que es, es una valoración del peso que tiene cada uno de los individuos en el mercado. Y aplicando esos pesos se obtiene, a través de las soluciones arcoigualitarias, esa solución del núcleo. Es decir, que cualquier solución del núcleo realmente es una solución de reparto igualitario por pares. Ponderado. Es decir, teniendo los cuentos del peso de la relevancia de cada uno de los individuos en el propio mercado. ¿Vale? Por lo tanto, las soluciones primales pueden ser relacionadas con el núcleo. Luego, obviamente, las soluciones igualitarias no son propias, no es una solución propia porque depende de la estructura del problema, porque depende de la solución primal. Es decir, no hemos prescindido de la estructura. La solución óptima del problema nos viene dada por la propia estructura del mismo. Y entonces, pues, no es una solución propia. Y, en general, pues, ya hemos visto que las soluciones, bueno, en este caso, las soluciones autoblutarias no están contenidas en el núcleo, completamente. Es decir, cubren todo el núcleo si ponemos peso, pero no todas están en el núcleo, ni tampoco en el conjunto de Owen. Más problemas que en los que se ha trabajado, que en este caso es en los problemas de producción lineal. Entonces, en los problemas de producción lineal también los conocéis. Es el ejemplo de Ana y Bernardo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos una industria con una tecnología lineal de producción con las siguientes características. Tenemos N empresas. Cada empresa tiene un vector de recursos. Y a partir de estos recursos y con la tecnología de producción, que es común para todos, pueden producir un cierto número de bienes. Y estos bienes pueden venderse a estos precios, que son exógenamente dados en el mercado. Entonces, bueno, si todas las empresas de nuevo colaboran, pues lo que tendríamos es un problema de producción lineal convencional, como el que se vio en el seminario básico de modelos y técnicas de optimización. Para definir el juego, la misma estructura que antes. Un conjunto de jugadores, cuando no colabora nadie, no se obtiene nada. Y luego el valor del juego es, para cada coalición, asociado a lo que pueden generar con lo que ellos tienen, con lo que controlan o poseen. No pueden recurrir a los de aquellos que no pertenecen a la coalición. Entonces, estos son los juegos de producción lineal, que los introdujo Owen en el año 1975. Y por esta razón, porque él estudia el dual de este problema y demás como solución al mismo, pues se llama conjunto de Owen. Este es el trabajo que da pie a ese conjunto que hemos mencionado al principio, bueno, pues hace un ratito en este seminario. Estos juegos, como los anteriores, también son supradictivos. Eso va a ser una norma general. Tienen que tener algún tipo de propiedad favorable que nos permita estudiar la colaboración, porque si no, no es necesario. Entonces, de nuevo podemos utilizar las soluciones duales, solucionando el problema dual obtenemos esto. Que es un poco distinto al que veíamos para el problema de transporte y distinto que el problema de asignación. Es decir, que a la hora de construir un reparto a partir del problema dual, pues hay que tener en cuenta cómo se hace. Es decir, no se aplica de forma directa, sino que en cada problema, de acuerdo a su estructura, pues sea de una forma u otra. Y entonces el conjunto de todas las soluciones duales, pues nos dan el conjunto de Owen. Aplicando pues esta regla de pagarle a cada uno, de acuerdo a los recursos que tiene. Porque en este caso los precios sombran lo que nos dicen es qué valor tiene en el mercado cada uno de esos productos. Cada uno de esos recursos que los individuos, las empresas o quien sea, pues poseen. Igual que antes, pues el conjunto de Owen está en el núcleo, pero no al contrario. Y por tanto, el núcleo siempre tiene, el núcleo de ojo de producción unional también es siempre no vacío, como en los casos anteriores. Y aquí tenemos un ejemplo muy sencillo, en el cual pues tenemos que, se produce un bien que se puede vender por precio uno, y se produce a partir de dos recursos. La primera empresa sólo tiene una unidad del recurso uno y nada del dos, y la empresa dos tiene nada del recurso uno y dos del dos. Si lo combinan, pues el núcleo del juego, en este caso tendríamos que el núcleo viene dado por esta distribución, que es un segmento, la distribución entre uno y dos es un segmento, mientras que como hay una única solución óptima del dual, el conjunto de Owen es un punto y por tanto vemos que no coinciden. Lo que sucede es que los juegos de producción lineal pues tienen alguna peculiaridad. Es decir, ¿qué sucede si replicamos más empresas en el mercado? Es decir, cogemos las empresas que hay y las replicamos. Las vamos reproduciendo de forma idéntica. En ese caso, pues volvemos otra vez a nuestro problema de Ana y Bernardo, que es el mismo, tendríamos pues la función característica es esta, cuando Ana no colaboraba con Bernardo obtenía 12, cuando Bernardo no colaboraba con Ana obtenía un beneficio de 13,33 y cuando colaboraba obtenía un beneficio de 28. Entonces, el núcleo es esta expresión de aquí, este conjunto, que es un conjunto convexo y cerrado, y este conjunto pues tiene más de un punto. Sin embargo, la solución del dual es única, es 1,1, y el único reparto posible es 14,14, aplicando precios sombra. Ahora resulta que Ana pues abre otra empresa igual que la que tenía y Bernardo hace lo propio. ¿De acuerdo? Entonces, hemos replicado el problema y lo tenemos dos veces. Con lo cual, lo que ocurre es que tenemos el doble de recurso y la función característica se dobla. Para este nuevo problema, sigue siendo la única solución óptima del dual 1,1, y por tanto tendríamos que el conjunto de agua sería 14,14,14,14. Es decir, todas las empresas llevarían lo mismo. Bien, pues si tenemos esto en cuenta ya con este mercado replicado, resulta que el núcleo del mercado replicado es precisamente 14,14,14,14. Es decir, esto lo que significa es que si replicamos, si tenemos una única solución del problema dual y lo replicamos suficientes veces, el núcleo y los conjuntos de Owen coinciden. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que estaríamos hablando es que el conjunto de Owen, en este caso concreto, sería la solución competitiva del mercado. Porque para que existe una solución competitiva, tiene que existir un número muy importante o suficiente de empresas compitiendo. Y es lo que hacemos cuando replicamos. Si tenemos un mercado con pocas competidores, conforme vamos replicando, vamos a tener un mercado con mucho más competidores y el peso de cada uno de ellos es menor. Entonces, convergemos a lo que serían los precios o lo que sería el valor competitivo o la solución competitiva de ese mercado. Bueno, este trabajo despertó cierto interés y, años más tarde, Samet y Zemo volvieron a analizar esto desde un punto de vista más amplio. Y obtuvieron primero que el conjunto, si el conjunto de Owen es un punto, entonces, para M es suficientemente grande, el núcleo y el conjunto de Owen coinciden, que eso ya lo sabíamos. Pero también descubren que si todos los coeficientes del problema de producción lineal son racionales, sucede lo mismo. Tenga una o tenga más soluciones, da igual. Es decir, si estamos hablando de un problema con coeficientes racionales, el conjunto de Owen y el núcleo son iguales. Y luego, si son dos jugadores, para M es suficientemente grande, da igual como sean los coeficientes, pues podrían ser, replicando, pues coincidirían. Por otra parte, existe un resultado muy importante de los juegos de producción lineal, y es el siguiente. Y es que cualquier juego que tenga el núcleo no vacío puede escribirse como un problema de producción lineal. Da igual el juego que sea. Si tiene núcleo vacío, tiene una forma de escribirse, se puede escribir de tal manera que es un juego de producción lineal. Y esto es una forma de caracterizar todos los juegos que tienen núcleo no vacío. Todos los juegos, obviamente, no negativos. Es decir, con valores positivos. Otro tipo de problemas asociados a producción es los juegos de transformación lineal de productos, en los que también, en este caso, pues Nati con Steph, con Judith Timmery y conmigo mismo, pues trabajamos en un momento dado en el caso infinito. Es que los infinitos durante un tiempo nos gustaron mucho. Entonces, bueno, simplemente tiene sus peculiaridades. El infinito también tiene su interés. Hasta tiene símbolo propio. Y eso también le da cierto valor. Entonces, la dimensión infinita, pues también es interesante analizarla. Entonces, consideramos una industria con transformación lineal de productos. Transformación lineal de productos significa que existen muchas tecnologías. que utilizan inputs y obtienen outputs. Entonces, esas tecnologías, entonces tendríamos un conjunto de bienes global en el mercado. Mezclando inputs y outputs. Porque muchas veces lo que es un input para uno es un output para otro. Y lo que es un output para uno es un input para el anterior, ¿no? Es decir, cada uno, pues, puede considerar, pero tenemos un mercado que hay un conjunto de bienes que juegan ese doble papel de input o output, depende de lo que la empresa produzca y ya está. Entonces, en este mercado, pues, cada empresa, pues, tiene un vector, está dotada con un conjunto de bienes de cada uno de estos, que pueden ser perfectamente cero. Obviamente, siempre será una cantidad mayor o igual que cero. Y una tecnología de transformación lineal. Una tecnología de transformación lineal es un vector. Las coordenadas negativas dicen cuántos inputs se consumen. Y las coordenadas positivas lo que dicen es cuánto producimos. Entonces, lo que estamos viendo es cuántas veces aplicamos nuestra tecnología. Cada vez que aplicamos nuestra tecnología, consumimos unos recursos y producimos otros. O sea, consumimos unos bienes y producimos otros bienes. Entonces, A su IJ negativo es input, A su IJ positivo es output. A su IJ cero significa, pues, que eso no participa en la tecnología del jugador que toque. Además, consideramos que la transformación es irreversible y todas las tecnologías consumen al menos algún recurso, algún bien. Porque si no, esto sería un chollo. Si ninguna tecnología no tuviese consumo de bienes, pues, ya sabemos cuál es la solución. Empezar a replicar esa tecnología, todo lo que haga falta, ya está. La aplicamos continuamente y vamos introduciendo en el mercado bienes y bienes sin ningún tipo de coste. Entonces, sí que existen todas las tecnologías que tienen sus inputs y las transformaciones es irreversible. Si transformamos un producto en otro, ese, pues, ya no puede ser regresado hacia lo que era inicialmente. Entonces, los bienes se venden en un mercado a precios que son exógenamente dados, P. Es decir, ese es el valor de, es decir, no dependen de cómo ellos compitan, sino que los precios de mercados están dados. El objetivo es, si todos ponen sus recursos y sus tecnologías en común, pues, cuál es el beneficio global que podría producir este mercado cooperando. Entonces, este problema, pues, no se llegó a ver en el seminario de modelos de optimización, pero es muy parecido. Entonces, aquí lo único que estamos mencionando es cuántas veces, nivel de actividad de cada empresa, es decir, cuántas veces aplicamos la tecnología de la empresa ahí que consuma una serie de recursos y nos da una serie de bienes y cómo los vendemos. Entonces, esto de aquí lo que nos da es los bienes finales de cada tipo, una vez que todas las empresas, pues, aplican su tecnología las veces que se estimen oportuno para maximizar el valor del mercado. Las restricciones, las restricciones, hay que observar que sólo hacen referencia a los negativos, porque sólo tenemos restricciones en el consumo de input. Si yo tengo una serie de bienes con los que tengo que aplicar mi tecnología, está claro que a mí los únicos bienes que me preocupan son aquellos que consumo. Los que produzco, los produzco y los vendo. Los que consumo, cuando me quedo sin ellos, ya no puedo seguir produciendo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí, pues, estos comentarios ya los he ido dando, pues, a lo largo de estos minutos atrás explicando. Es decir, precios exógenos están dados externamente, no dependen del propio mercado, están fijos, no dependen de la propia competencia del mercado y luego cada empresa tiene su propia tecnología. Esto es un paso más allá con respecto a los poderos de producción lineal que todas las empresas compartían la tecnología. Bien, en este caso concreto, pues, de nuevo, definimos el juego igual que antes. Tenemos todas nuestras empresas, prescindimos de nuevo de la estructura y obtenemos los juegos de transformación lineal de productos que se introdujeron en el año 2000 por Timers, Swiss y Born. Estos juegos también son superaditivos. También, como estamos considerando bienes perfectamente divisibles, pues, claro, no hay ningún problema en aplicar dualidad y, al aplicar dualidad, podemos aplicar las soluciones óptimas duales, que son los precios sombras. Y observar que la estructura de los puntos del conjunto de A1 difiere bastante de lo que teníamos antes. Es decir, estamos viendo distintos ejemplos en que la propia estructura del problema nos invita a cómo aplicar los precios sombras. No podemos aplicarlos como queramos, hay que hacerlo bien. Es decir, no es tan inmediato como en los juegos de asignación que es directamente a solución. En los de transporte ya teníamos que multiplicar por el peso de cada uno en el mercado. Luego, cuando entramos en producción lineal, había que tener en cuenta los recursos que tenía cada uno. Y aquí, pues, es una combinación de los recursos y de lo que tiene cada uno y de la propia solución dual. Y de los precios que se pagan. Es decir, que es un poquito más sofisticada. Al igual que en los otros casos, el juego de asignación es algo atípico. Es el único que el conjunto de Owen y el núcleo son lo mismo. Aquí, pues, sucede lo mismo que en los casos anteriores. No coinciden. Aquí tenemos este otro ejemplo. Y entonces, en el ejemplo, esto es gráficamente, este es el núcleo. Esto sería el dual, que solo tiene una solución, que nos daría que el conjunto de Owen es esto a ese punto y nos lleva a este puntito de aquí. Entonces, tiene las mismas pegas que la anterior. Bueno, que casi todos los anteriores, excepto el juego de asignación. Bueno, en el caso del juego de reproducción lineal, si replicamos, evitamos el problema. Pero bueno, tenemos... Pero también hay otros problemas a los que podemos aplicar la teoría de juegos, que son los juegos en árboles. Entonces, en los juegos de árboles de conexión mínima, pues, tendríamos todo este conjunto. Tendríamos un conjunto de individuos que quieren conectarse a una fuente, a un servicio, y que está ubicado en algún lugar del plano. Entonces, si consideramos el grafo completo, y CSU y J son los costes de unir cada par de nodos, pues, entonces, la forma de conectar todos los individuos al menor coste posible sería el objetivo, si todos cooperan. Este es un problema del árbol de conexión mínima. Este no se vio en el seminario de modelos básicos, pero es muy conocido. Aplicamos la misma filosofía y obtenemos, pues, los juegos de... En este caso, observa que hay una diferencia, es un juego de costes. Hasta la fecha hemos visto juegos de beneficios, ahora son juegos de costes. El juego también es subaditivo, porque si son costes es que, si colaboramos, el coste del todo es menor que la suma de los costes de las partes. Es decir, es positivo colaborar porque reducimos costes. Entonces, aquí vemos algo distinto, que está parecido al problema del juego de transporte, que utilizábamos soluciones primales, aquí también. Pero, en este caso, aplicamos soluciones primales con una peculiaridad, aplicando el algoritmo de PRIN. Y, entonces, ¿cómo se aplica el algoritmo de PRIN para obtener una solución, que además está en el núcleo del juego y, por lo tanto, sabemos que el núcleo va a ser vacío? Imaginad que tenéis este problema. Tenéis que conectar los agentes 1, 2 y 3 a la fuente 0. Estos son los costes de conexión. Entonces, aplicamos PRIN. Hay que conectarse a 0. ¿Quién es el primero que conectamos? Aplicando PRIN el más barato, 1. ¿Y cuánto paga 1? Lo que le ha costado conectarse, 2. ¿Quién es el siguiente que se conecta? El nodo 2. ¿Cuánto cuesta conectarse? 4, pues eso es lo que paga el 2. Luego, ¿quién es el siguiente que conecta? El 3. ¿Cuánto cuesta conectarse? 5, y eso es lo que paga el 3. Es decir, cada uno va pagando conforme va entrando en la conexión. Entonces, bueno, se puede aplicar también CRUSCAL. Y otras soluciones. Y las Fault Rule y muchas demás. Y aquí, para este tipo de juegos, se puede conseguir el valor de Shapley de forma bastante sencilla. ¿Vale? Pero bueno, nosotros seguimos centrado en lo nuestro, que es el núcleo. Entonces, vamos ahora a un juego que no es lineal. Que son los juegos de inventario. Hemos visto muchos juegos lineales, discretos, enteros, continuas. Y ahora, un juego no lineal, el más sencillo es de los modelos de inventario. Y vamos a considerar el modelo más sencillo. Luego Q. ¿De acuerdo? En el que todo funciona bien. Que todo es lineal y todo funciona muy bien. Y cuando hacemos el pedido, nos llega cuando nos tiene que llegar. Y demás. No existe escasez ni nada. Entonces, nosotros, en un juego de inventario, las cosas que tenemos son. Vamos a considerar una situación en que hay muchas empresas que trabajan en lo mismo y tienen que hacer pedidos a un proveedor. Entonces, tendríamos una cierta demanda, un coste de almacenamiento y un tamaño de pedido. Entonces, si todas colaboran, todas pedirían a la vez. Entonces, el objetivo es minimizar el coste de pedido y almacenamiento. Entonces, si las empresas no cooperan, tendríamos el problema clásico. Que es este de aquí. Que cada uno optimiza simplemente aplicando las técnicas más elementales de programación no lineal. Obteniendo que la solución óptima es esta expresión de aquí. Que depende del coste de pedido, de la demanda y del coste de almacenamiento. Y que el coste total viene dado por esta expresión. Que solo depende de esos tres factores. Nada más. ¿Vale? Bien. Entonces, si cooperan, el problema que tienen que enfrentarse es este. La demanda es la suma de las demandas. Los pedidos es la suma de los pedidos, etc. Pero, al cooperar, lo que tienen que hacer es sincronizar pedidos. Por lo tanto, lo que sabemos es que en los ciclos de los pedidos, cada cuánto tiempo se hacen los pedidos, coinciden para todas. Si cooperan, todas piden a la vez. Entonces, nosotros sabemos que los ciclos que vienen dadas por estas expresiones tienen que ser todos iguales. Por lo tanto, podemos expresar cada una de las cantidades que solicita cada una de las empresas igual a esto. En función de q1. Con lo cual, un problema de n variables lo podemos reducir a un problema de una variable. Y la solución óptima vendría dada por esta expresión. ¿De acuerdo? Es decir, hemos reducido un problema de n variables a uno de una. Aplicando pronunciación no lineal básica de una sola variable, pues tenemos la solución óptima. Con esta solución óptima, consideramos el número óptimo de pedidos que viene dado por esta expresión. que es el cociente entre la demanda y la cantidad de lo que yo pido cada vez. Entonces, si es con esto, el número óptimo de pedidos, cuando todos cooperan, viene dado por esta expresión que es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado del tamaño óptimo de pedido para cada una de las empresas. Entonces, Meca, Timmer, García Jurado y Peter Boni en el año 2001 introducen el juego de costes de pedidos, que es esta expresión tan sencilla. A partir de ella, estos son cóncavos, que es el dual de convexidad. Si su predictivo era bueno, convexidad es magnífico para la cooperación y el núcleo es siempre en lo vacío. Entonces, son cóncavos. Entonces, la regla que proponen es una regla asociada al primal, porque es proporcional al número de pedido óptimo que nos da el problema primal. De nuevo, ese primal, esta regla está en el núcleo. Luego, aquí nada más que se tiene en cuenta el coste del pedido. Si tenemos en cuenta el inventario, podemos observar fácilmente que la función de coste es simplemente dos veces la del coste de pedido. Con lo cual, esta regla, esto nos serviría para reperdir el coste de pedido y cada uno pagaría con este óptimo su coste de almacenamiento. Y estos serían los juegos de inventario, que es no lineal, también es una función de coste, y aplicamos también el primal. De acuerdo, y en este caso, la solución más elemental del primal, porque tenemos problemas de una variable. Y vamos ya a los problemas de bancarrota. Vamos cumpliendo más o menos con los tiempos para dejaros luego con la conferencia que va a ir otra vez sobre los problemas de bancarrota. Los problemas de bancarrota es, hoy por hoy, uno de los problemas que a dos de los que estamos en esta sala más nos gustan, que es a Nati y a mí. Entonces, los problemas de bancarrota son muy sencillos, ¿no? Y, de hecho, hemos trabajado mucho en ellos y tenemos bastantes resultados, ¿no? De muchas diversas formas. Y luego, pues, la conferencia que nos sigue, pues, incidirá otra vez en problemas de bancarrota. ¿Casualidad o no? Eso pensando vosotros. Bueno, cuando una empresa está en bancarrota, la cuestión es cómo debería su valor de liquidación dividirse entre los acreedores. ¿Vale? Entonces, y hacerlo bien, que todos estén contentos y que sea de forma justa. Entonces, aquí nos vamos a ver una introducción muy breve a los problemas de bancarrota para saltar luego un tipo muy particular de problemas de bancarrota, que son problemas de bancarrota NTU, en los que trabajamos nosotros, y que vinieron derivados de problemas reales. Problemas reales de asignación de canales en telecomunicaciones. Entonces, bueno, aquí vamos a ver un pequeño cómo funciona esto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de aplicar la teoría de juego a los problemas de bancarrota? Esto empieza en los años 80, en 1982. O'Neill y Aumann y Masler, en el año 1985, son los primeros que definen juegos asociados a problemas de bancarrota. Juegos que tienen una perspectiva pesimista, como veremos a continuación. Y su objetivo era identificar reglas que tuviesen buenas propiedades, que se comportasen bien. Entonces, el objetivo era dividir el valor de liquidación de una empresa o de una herencia o lo que sea, entre los que dicen que quieren conseguir parte o que tienen derecho sobre ello. Entonces, un magnífico survey sobre los problemas de bancarrota es este trabajo que está en Matemáticas Social Science del 2003, en el que ahí podéis ilustraros enormemente en este tema. Entonces, vamos a ilustrarlo nosotros con un ejemplo. Y es un ejemplo de una herencia. Jacob fallece con una herencia de 120 unidades monetarias. Entonces, llega Rubén y, en este caso, este es un problema de la tradición griega. Por tanto, Rubén llega al rabino y le dice No, yo tengo este papel firmado por mi padre, que dice que a mí me lo deja todo. Al mismo rabino, pues llega Simeón, que le dice que no, que él tenía otro papel y su padre le deja. Levi llega también allí al rabino y le dice Bueno, yo tengo un testamento en el que dice que mi padre a mí me deja una tercera parte. Y luego, cuando llega Yudá, que le deja una cuarta parte. Obviamente, si uno suma esto, no hay suficiente herencia para contentar a los hijos. Bueno, pues una forma de analizarlo es aplicar la teoría de juegos. Entonces, en la teoría de juegos, pues definimos un juego pesimista. ¿Y cómo se define este juego? Bueno, pues el juego de una coalición es lo que pueden conseguir cuando dejan contentos a todos los demás. Más pesimista que eso. Es decir, la coalición le da a los otros todo lo que piden. Y lo que sobre, nos lo repartimos nosotros. Eso es un juego pesimista, ¿no? Te pones en el peor de los casos. Peor que eso no te va a ir. Entonces, este juego es un juego convexo. Y en este caso concreto, pues tiene esta función característica. El núcleo es muy grande, pero bueno, podéis dibujarlo si queréis, pero no se puede dibujar en muchas dimensiones, en cuatro dimensiones. Pero es un núcleo muy grande y es difícil encontrar solución. Pero bueno, en la tradición judía, pues se encuentra una solución que tiene cierto interés, que se llama la solución Talmud. Que se da para problemas de estas características, ¿vale? De hecho, tienen varias soluciones a problemas de bancarrotas en el Talmud, pues a problemas como este u otros, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver dos reglas que a nosotros, bueno, que son particularmente interesantes por su sencillez. Una es la constate equal award, que significa que es a todos los recompensamos por igual, pero de forma restringida. ¿Por qué? Porque a nadie le vamos a dar más de lo que pide. Y vamos a intentar darles a todos lo mismo. Entonces, esto es lo mismo que empezar a repartir a todos desde cero e ir cubriendo hasta que lo hemos gastado todo. Entonces, en un primer paso, obviamente, al final lo que se reparte es todo lo que hay. Más de todo lo que hay no se puede repartir. Entonces, tenemos eso. En un primer paso, yo tengo un estado que son las unidades que hemos visto aquí, que son 120, pero que son 12 lotes de 10, por simplificar, y que esto vaya un poquito más rápido. Entonces, ¿yo tengo para darle a todos un lote de 10? Sí. ¿Pero también tengo para darle a todos dos lotes de 10? Pues sí. ¿Y tengo para darle a todos tres lotes de 10? Pues también. ¿Me queda algo? No. Pues entonces, a cada uno, aplicando este principio de tratar a todos tan igual como sea posible, le damos 30 a cada uno. Eso es un enfoque, es un principio de equidad. Tratar a todos tan igual como sea posible. Eso es el principio que hay detrás de esta. No se ha traducido porque normalmente en la literatura siempre la vais a encontrar como sea. Entonces, como es por sus siglas en inglés, como ya ocurrió en el caso de los OR Games, pues no se ha traducido. Sí, dime. ¿Si no pide menos de 30 por poner un caso? Ese se descarta y se sigue dividiendo entre los otros, por eso es constraint. Es decir, nunca te voy a dar más de lo que pides. Te voy a tratar tan igual como a todos, pero no te voy a dar más de lo que pidas. Es decir, una vez que tus demandas están satisfechas, lo que queda es para los otros. Pero también podríamos hacer al contrario. Otro principio de justicia es que todos pierdan lo mismo con respecto a lo que piden. Entonces, significa que todos piden mucho, porque esto es todo lo que pedían. Y ahora hay que satisfacer que al final se tiene que asignar solo lo que está en azul, porque no hay más de lo que hay en azul, que son 12 lotes de 10. Entonces, aquí lo que empezamos es al contrario. Es decir, que todos pierdan lo mismo a ser posible, de forma restringida. Que nadie tenga que poner dinero, cuando ya no tenga más que quitársele, se para. Entonces, pues a todos le podemos quitar un lote. Y le podemos volver a quitar otro lote y no hay problemas, nadie. Y podríamos volver a quitar otro lote. Bueno, aquí aparece una referencia. Entonces, aquí nos queda todavía por quitar un lote, porque tenemos este exceso. Aquí viene lo de Herrero y Martínez del año 2006, porque ellos trabajan los problemas en los cuales el Estado no es perfectamente visible. Y entonces, pues hacen un enfoque que para poder quitar este último lote, haría falta algún tipo de criterio de prioridad o lo que sea. Pero como aquí es perfectamente visible, pues ¿a quién le podemos quitar? Obviamente, a Judá ya no tiene nada. Por lo tanto, es un tratamiento tan igual como sea posible. Sin embargo, a Levi, a Simeón y a Rubén sí. Pues le quitamos a cada uno a partes iguales. Con lo cual, la distribución, si tratamos, si a todos le quitamos lo mismo, obviamente es esta otra. ¿La regla del Talmud cuál es? La regla del Talmud es una combinación de esta y de la anterior, dependiendo si la mitad del Estado es mayor o menor que las demandas. O sea, se compara la mitad del Estado con otras cosas y entonces, en función de eso, se aplica o una regla o la otra. ¿De acuerdo? Y eso es la regla del Talmud. La regla del Talmud, que era solución al problema que presentaba hace unos instantes, es precisamente la combinación de estas dos reglas. Si estáis interesados en el trabajo de Zonson, pues allí tenéis muchísima... De hecho, creo que lo ha vuelto a actualizar, porque es un trabajo que es sobre problemas de bancarrota y va incluyendo, incluyendo, y cada cinco o diez años lo revisa y lo vuelve a publicar. Y creo que este año, el próximo, sale la nueva edición. Entonces, ¿qué sucede? Hemos dicho que se comporten bien. ¿Qué significa que se comporten bien? Pues que tengan buenas propiedades. Algunas de las propiedades que se suelen utilizar para evaluar si una regla de bancarrota se comporta bien o no son estas. Hay más, hay muchas. Porque el problema de bancarrota es un problema que tiene mucho interés económico. Y luego también tiene mucho interés cuando hay que repartir recursos escasos. Con lo cual, en la gestión de recursos escasos y en problemas de carácter económico, bancarrota tiene mucho interés y, por lo tanto, se ha estudiado. Hay muchísimos trabajos en la literatura y muchas propiedades de la bondad de esas formas de repartir. Pero bueno, aquí hay algunas que son las más comunes. Una es factibilidad. Nunca repartas más de lo que tienes. Eso parece que es razonable, ¿no? Iba a hacer un comentario que, como me lo están grabando, no lo voy a hacer. Eficiencia. Efectivamente, si nos piden las cosas y tengo un estado, reparte lo que tienes. Es decir, hay que repartir hasta el final para intentar satisfacer lo máximo posible a los acreedores. No negatividad y acotación. Es decir, nunca le asignes a alguien más de lo que pide, ni tampoco le hagas pagar por pedir. O sea, no negatividad es no me hagas pagar por participar en el problema porque soy acreedor, ni tampoco me des más de lo que pido. Respeto de derechos mínimos. Es decir, a mí me tienen que dar, si a todos los demás los dejan satisfechos, como mínimo me tienen que dar a mí la diferencia. Porque los demás ya han quedado completamente satisfechos. Un igualtrato. Si somos dos acreedores iguales, que nos den lo mismo. ¿Vale? Preservación del orden. Es decir, si alguien pide más que otro, pues que normalmente reciba más que el otro. Monotonía de las demandas. ¿Qué significa? Que si incrementamos las demandas de un individuo, pues ese en la nueva situación, pues debería recibir al menos lo mismo que recibía antes. Es decir, si tiene más derechos sobre el estado, pues algo tiene que decir como mínimo lo que antes recibía. Y luego monotonía en el recurso. Si hay más estado que repartir, porque hemos descubierto que no, que no eran 120 en la herencia, sino que eran 140, pues que no nos toca a ninguno menos de lo que ya nos tocaba cuando había 120. ¿Vale? Y hay una larga colección, ¿vale? De propiedades que miden la bondad de las reglas. Podéis vosotros, a modo de ejercicio, intentar comprobar cuáles de estas propiedades son satisfechas por las dos reglas que anteriormente os he presentado. Pero luego tenemos una versión NTU, que aquí es donde queríamos llegar, porque los juegos NTU de bancarrota han sido muy estudiados. Los juegos NTU, pues no tanto. Hay muchas menos literatura. Bueno, pues nosotros vamos a ver este juego NTU que vamos a ver aquí, es un trabajo que hemos realizado también en comparación entre Natillo y otros autores, que luego veréis quiénes son, que surge del problema de asignación de recursos en telefonía móvil. Porque resulta que en el caso anterior, cuando hablamos aquí del problema de bancarrota, estamos asumiendo que si a mí me dan 10, para mí eso es igual de útil que si te dan 10 a ti. Pero todos sabemos que un millón de euros no es igual de útil para una persona que para otra. Bueno, en telefonía móvil pasa exactamente lo mismo. A mí me pueden dar muchos recursos, pero si yo quiero transmitir vídeo, a lo mejor no me dejan tan satisfecho como si quiero transmitir un email. Por lo tanto, mi función de utilidad cambia en función del servicio que yo demando o que quiero que me preste la red. Entonces, la versión más sofisticada es discreta, porque los recursos son discretos en las comunicaciones móviles, pero nosotros vimos la versión continua. Y luego, pues se está trabajando en la versión discreta. Entonces, en este caso, pues tenemos, de nuevo, un estado perfectamente divisible. Tenemos un conjunto de creadores, gente que demanda por un cierto recurso que puede ser escaso. Es decir, porque el problema de bancarrota también vale para un recurso escaso. Es decir, las redes móviles es un recurso escaso. Hay muchos usuarios que quieren obtener parte de esos recursos y quizás no puedan ser satisfechos todos, porque no hay suficientes recursos para satisfacerlos todos al 100%. Por lo tanto, hay que repartir. Entonces, estamos ante un problema de bancarrota, porque hay que gestionar la escasez. Entonces, vamos a considerar que las demandas ya no son quiero 3 o quiero 4. Mi demanda es conseguir una buena utilidad. ¿Vale? Entonces, en vez de introducir valores de demanda, que yo pido 3 del estado, yo lo que digo es que yo quiero conseguir una cierta utilidad. Y para conseguir una cierta utilidad, el gestor, el árbitro que esté participando ahí, que reparte, pues me tendrá que asignar los bienes que considero oportuno. Intentando ser tan justo como sea posible, pero en este caso teniendo en cuenta mi función de utilidad. Entonces, las funciones de utilidad le pedimos ciertas propiedades. Unas, que sean no decrecientes. Si te dan más recursos, no vas a estar más descontento. La segunda, continua por la derecha. Las matemáticas no pueden fallar. Para que tenga buenas propiedades, pues tenemos que tener ciertas propiedades de continuidad. Y luego, pues tenemos que toda función de utilidad se acote. Es decir, que yo me sature. Llega un momento en que por muchos recursos que me den, mi satisfacción no crece. O crece tampoco que es inapreciable. Es decir, ya sé saturar el sistema. Es decir, si yo quiero transmitir un vídeo y me vale con 5, y me dan 18, mi utilidad, mi percepción como usuario va a seguir siendo la misma que cuando me daban 5. Por lo tanto, realmente su claim de recurso es aquel, es la cantidad de recurso mínima que me hace a mí llegar a mi satisfacción plena. ¿Vale? Y luego, pues bueno, obviamente si no me dan nada, no estoy contento. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí tenéis dos ejemplos. Esta es continuidad por la derecha, cumple estas propiedades. Pues tenéis aquí dos, ¿no? Entonces, aquí tenemos, los juegos de bancarrota tienen estas estructuras. ¿Cómo son los NTU juegos de bancarrota cuando introducimos la función de utilidad? Que nosotros, el título que le dimos al trabajo es, ¿qué sucede cuando tenemos que repartir un pastel entre muchos niños, pero no todos tienen el mismo metabolismo? A uno un trocito los hacía pronto y otro, pues un trozato muy grande, pues no lo deja contento, ¿no? Entonces, tenemos funciones de utilidad. Entonces, la estructura de la función característica ya no es un juego TU, sino que es un juego NTU. Sino que son todas las posibilidades que podemos conseguir con los recursos que nos den. ¿Vale? Entonces, este es un trabajo del 2013. Como veis, este Javier Gozalvez, alguno de vosotros habrá dado mejor clase en el Máster de Ingeniería Industrial. Entonces, claro, está aquí porque este problema nace de un problema de telecomunicaciones en redes móviles. Los demás todos somos de teoría de juegos, ¿no? Entonces, el núcleo del juego NTU viene dado de esta forma. Es el conjunto de todos los repartos posibles para la gran coalición que no existe una coalición que los bloquee. Es decir, que no existe ninguna coalición que por sí misma pudiese darse un valor mayor. Entonces, bueno, esencialmente esto es lo novedoso que veis que fijaros de qué año es. Es de hace nada. Por lo tanto, aquí tendríamos algunos resultados que se han obtenido a este respecto. Pues tendríamos que, si tenemos un estado que repartir y una función de autoridad, definimos un juego bancarrota. Pero también podemos definir un juego bancarrota normal. Porque sabemos el nivel de recursos que sacía, que satura la satisfacción de cada individuo. Y entonces, prescindiendo un poco de cuál es la forma de la función de utilidad, podemos definir un juego bancarrota. Lo bonito de esto es que si conseguimos, que si tenemos un elemento en el núcleo del juego de bancarrota, entonces ese elemento está en el núcleo del juego NTU. Convexos. Estos también lo son. Lo que ocurre es que en los NTU, es decir, cuando la utilidad no se puede transferir como uno quiera, existen más limitaciones. Y entonces tenemos dos nociones de convexidad. Cardinalmente convexos y ordinalmente convexos. Cardinalmente convexos significa que la suma, este cero significa que al que no está en S, se le da cero. Es decir, todos los puntos en los que las coordenadas para los jugadores S son las que sean, y para los que no están en S son cero. Entonces por eso podemos sumar bien. Esto siempre está contenido en la intersección y en la unión de esos puntos. Es decir, existe un cierto efecto bola de nieve. Y luego teníamos la convexidad ordinal. Si consideramos puntos que están en la intersección, es decir, que las coordenadas en las que tenemos jugadores comunes son iguales, entonces ese punto también o bien está en la intersección o bien está en la unión. Los juegos en el periodo de bancarrota son ordinalmente convexos, pero no son cardinalmente convexos. ¿Vale? Entonces, bueno, tienen, conserva cierta convexidad, pero no toda la convexidad como en el caso T1. En este caso es porque existen dos tipos de convexidades. Hemos dicho, cuando yo he terminado con el problema de bancarrota y me he ido la regla CEA y luego la CEA. Aquí vamos a ver solo la CEA. Hemos recortado un poco. Los recortes llegan hasta las seminarios. Bueno, la regla CEA para los problemas de bancarrota con utilidades no lineales serían de esta forma. A mí lo que me tienen que dar es el mínimo de lo que me satura y el inverso de la utilidad que yo consigo, que sería cuántos recursos me han asignado para yo conseguir una utilidad alfa. Entonces, de tal forma que este alfa lo elegimos para que no repartamos más de lo que tenemos y que la suma, si damos un poquito más, es que desbordamos, es decir, llegamos hasta el máximo posible. ¿Veis que aquí que he puesto menor igual? Porque, de momento, con la definición que tenemos de la función de utilidad no decreciente y demás, pues ahora veremos algún ejemplo de que hay veces que no se puede alcanzar la igualdad. Con una propiedad adicional, ya sí. Entonces, bueno, la función inversa de utilidad tiene esta estructura que es una función inversa sin más. Entonces, en este ejemplo podemos ver que tenemos nada más que dos individuos y le podemos asignar a cada uno un tercio del estado. Si le asignamos un poquito más, desbordamos. ¿Vale? Por lo tanto, las propiedades que hemos exigido a la función de utilidad no son suficientes para garantizarnos la eficiencia. Entonces, necesitamos exigir que sean estrictamente crecientes. Si son estrictamente crecientes, entonces ya no hay problema. Otro ejemplo. ¿Cómo se calcula aquí el reparto? Pues tenemos, por un lado, la utilidad que consiguen los individuos y, por otro lado, los recursos que se van asignando. Entonces, tenemos la regla CEA. Entonces, aquí tenemos el nivel 3. Vamos a ir subiendo la utilidad de todos los individuos progresivamente. Entonces, cuando empezamos a subir, vemos que este tiene función de utilidad. No ha saturado todavía, este no ha saturado. Este satura en 3. Pues a este ya le damos 3 y a todos los demás también. Pero si a este le damos utilidad 3, significa que realmente en recursos, ¿cuánto le estamos dando? Raíz de 3. Si a este le damos 3, le estamos dando 3 medios. Y si al otro le damos 3, realmente le estamos dando 3. Porque es lineal. Pues entonces vamos a seguir creciendo hasta que saturemos, hasta que gastemos todos los recursos que tenemos. Y entonces llegamos a este nivel. Este lo dejamos ya tal cual. No le vamos a... ya está satisfecho. No hay que seguir. Seguimos satisfaciendo a los que todavía no están completamente satisfechos con los recursos que nos quedan. Entonces vamos subiendo. Y entonces llegamos hasta aquí. Y en este nivel de utilidad, igual para el jugador 1 y el jugador 2, pues tenemos este consumo de recursos, que ya es 10. Es lo que ya habíamos asignado y lo que le vamos asignando a los otros. Por lo tanto, nuestra regla CEA con funciones de utilidad es esta. Si lo hacemos aplicando directamente con qué nivel de recursos se satura, es esto. Y observamos que no es lo mismo. Por lo tanto, las funciones de utilidad importan. Es decir, el nivel de cómo uno va saturando su utilidad es importante a la hora de asignar los recursos. Porque todo... es decir, realmente solo decir cuánto quieres, quizás no tenga toda la información necesaria para hacer un reparto más justo en términos de nivel de satisfacción que uno obtiene con los recursos que te asignan. Sobre todo en el caso de las teleconvenciones móviles se ve muy bien. Es decir, no es lo mismo tres unidades de recurso para un vídeo que tres unidades de recurso para un email. Entonces, nuestro resultado lo que sí que es que la utilidad de esta regla CEA está dentro del núcleo. O sea, que realmente lo que tenemos es un elemento del núcleo para en estos casos. He dicho que hay que buscar propiedades y ya estamos acabando. Eso lo hace antes, factividad y eficiencia, ya sabéis cuáles son. Es decir, que no repartamos más de lo que tenemos y que al final intentemos repartir todo lo que hay. Igual trato, si tenemos dos individuos que son idénticos en todo, que se le asigne lo mismo. Invarianza de truncamiento de demanda. Es decir, si truncamos. Es decir, si alguien pide mucho más que el Estado, como nunca se le va más de lo que hay, pues si truncamos por Estado, sí, la solución no cambia. La composición débil. Es decir, si repartimos en dos etapas, pues que eso no altere nada. ¿Vale? La consistencia en la utilidad de las recompensas. Es decir, si lo que las utilidades pasan a ser... Si la utilidad pasa a ser el Estado y entonces la utilidad de cada individuo es la identidad, pues que eso me dé lo mismo que si eso no lo hago. Es decir, que si paso las utilidades a Estado y viceversa, pues que nos den soluciones idénticas. Igual trato fuerte. Es decir, que si la utilidad de los dos individuos es la misma, cuando ellos saturan, pues que al final la utilidad de lo que le den, pues sea la misma. La independencia del camino de reparto. Esto es parecido a otra de las que vimos. Es decir, que si repartimos de esta otra manera, si tenemos un Estado más pequeño que otro dado, entonces que esto pueda ocurrir cuando nosotros M', es decir, lo que va a pedir cada uno es lo que ya lo habían asignado anteriormente. La consistencia. Si tomamos un subconjunto, pues si luego distribuimos lo que es el subconjunto, ha obtenido que obtengan otra vez lo mismo. Es decir, yo cojo un subconjunto de jugadores y digo, a vosotros toca esto. Si ahora eso lo ponen en un pool y se lo intentan repartir con los mismos trains, pues que la solución que obtengan sea exactamente la inicial. Y luego exoneración para dos jugadores. Es decir, si hay suficiente para dármelo todo, que me lo den. Entonces, aquí obtenemos dos resultados, que son, esta regla es la única y satisface, igual trato, invarianza, determinamiento de demandas, descomposición débil, consistencia, utilidad, recompensa o también se puede caracterizar con estas otras tres propiedades. Bueno, esto de las caracterizaciones es muy normal, porque en función de las propiedades que tú quieras para tu regla, obtendrás unas soluciones u otras, porque cada una satisface de forma unívoca un conjunto de reglas. Y ahora ya, pues, resumiendo, y así pues esperamos un solo unos minutos para el siguiente seminario. Entonces, lo que hemos hecho en este seminario ha sido, bueno, hemos estudiado los juegos que proceden de la investigación operativa. Es decir, juegos de la gestión de operaciones. Estos juegos todos los hemos estudiado desde el enfoque de utilidad transferible. Hemos utilizado los juegos de asignación, que son juegos de transporte, producción lineal y transformación en línea de producto, que son juegos de beneficio. Los de transporte, los de árbol de cohesión mínima y inventario, que son problemas de costes. En ellos, pues, en el primer núcleo, Owen, y hemos obtenido una equivalencia entre los dos. En el juego de transporte ya hemos empezado a hablar de soluciones del primal. En los juegos de producción lineal, pues, obviamente, nos hemos centrado en el núcleo Owen y también en las réplicas del mercado hasta obtener lo que sería la solución competitiva o las soluciones competitivas del mercado. Y en los juegos de transformación lineal de productos, pues, hemos visto, pues, otra forma de obtener el conjunto de Owen y su relación con el núcleo. En los juegos de árbol de cohesión mínima también hemos estudiado el núcleo. En este caso, estos dos son de programación entera, estos dos son de programación continua, este es de programación binaria y hemos utilizado soluciones asociadas a algoritmos y las hemos relacionado con el núcleo. En los juegos de inventario es un problema de coste que, encima, es un problema no lineal. Hemos estudiado su núcleo y hemos obtenido soluciones con las soluciones del problema primal. Por lo tanto, pues, vemos que hemos podido combinar, es decir, en los problemas que proceden de investigación operativa, la solución del problema primario y la solución del problema dual, pues, tienen su interés. Incluso los algoritmos que se apliquen para obtener esas soluciones. Entonces, es una visión de cómo enfocar estos problemas si encontráis con alguno de ellos. Luego, en los problemas de bancarrota hemos visto los juegos de bancarrota de utilidad transferible, hemos visto su núcleo y algunas reglas, y los juegos de bancarrota de utilidad no transferible, que es considerando que los individuos tienen distintas funciones de utilidad, y para ellos también hemos visto el núcleo y sus reglas. Esto ha sido lo que hemos visto en este seminario, que coincide plenamente, pues, quizás con las dos líneas de investigación, pues, más consistente que en el ámbito de la teoría de juegos, pues, se tiene en el Centro de Investigación Operativa. Bueno, tenéis luego, pues, una lista de bibliografía que, si queréis, podéis consultar. Y esto ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias.